¡Pero no te vas a bajar! ¡Pero no te vas a bajar hasta allá abajo! ¡Uy, hijo de puta! ¡Ven a laden, hijo de puta! ¡Sigue, se me huevo! ¡Ven a laden, hijo de puta! ¡Ven a laden, hijo de puta! ¡Vamos a perder los aros! ¡Ven a laden! ¡Ven! ¡Ven a laden! ¡Ven a laden! ¡Tope, lo tope luego! ¡Tirate! ¡Dale, pues! ¡Ahora te va a salir vergón en el video, madre! ¡Ahorita con la ola! ¡Ven a laden! ¡Ven a laden! ¡Ven a laden! ¡Ven a laden! ¡Ahora te va a salir vergón en el video, madre! ¡Pero Luisito! ¡Ven a laden! 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 ¡Ven a laden!